Domingo Faustino Sarmiento El pionero del positivismo El padre del aula para la historiografía liberal O desde el punto de vista del revisionismo histórico El ideólogo sanguinario que rogaba Mitre No escatime sangre de gauchos Más allá de las controversias Sin duda alguna dejó una marca indeleble en la cultura y la educación Ejemplo que se proyectó más allá de nuestro país Para coronarse como el brema del progreso material y cultural En el conjunto de América Latina Fue sucesivamente maestro, soldado, periodista, escritor Director de escuelas, senador, presidente y diplomático Era consciente de que la educación básica de toda la población Resultaba fundamental para asegurar la homogeneidad cultural de la nación Y como base material del progreso técnico Y la democratización de la vida política Su visión integradora lo impulsó a defender el laicismo Que en ese entonces significaba cargar sobre la espalda enemigos poderosos En la época en que Sarmiento fomentaba la educación popular El índice de analfabetos era altísimo En el campo había muy pocas escuelas Porque la mayoría de los gestancieros no tenían ningún interés En que los peones y sus hijos dejaran de ser ignorantes Cuanto menos educación tuvieran Más fácil sería explotarlos Pero Sarmiento trataba de hacerles entender Que una educación dirigida según las ideas y los valores de los sectores dominantes Lejos de poner en peligro sus intereses Los reproducía y confirmaba De todas formas, le costó muchísimo convencer a los poderosos De que les convenía la educación popular Y recién en 1884 logró la sanción De su viejo proyecto de ley De educación gratuita, laica y obligatoria Que llevaría al número 1420 Una vez implantado Este sistema educativo logró una disminución sostenida Del monstruoso analfabetismo Aceleró la integración de la avalancha inmigratoria Estimuló el arraigo nacional y el sentimiento de patria Sin embargo, como dice Marcos Haguinis Es claro que nunca, en ninguna parte Los sistemas son perfectos e inmortales Hubo distorsiones, abusos, fraude y corrupción Desde la noche de los bastones largos El 29 de julio de 1966 La educación argentina viene sufriendo un deterioro sistemático La ley federal de educación Fue como el tiro de gracia para nuestra escuela pública Institución que en otros tiempos Había sido señera de la cultura e igualdad social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!